Si dejas tu like en el video y te suscribes a mi canal con las notificaciones activadas En los próximos 5 segundos, elegiré 100 personas diferentes que hayan participado Realmente me diré en los comentarios, solamente ustedes deben de comentar su nombre de Roblox Una vez hayan completado los pasos y yo les mandare Robux Hey que tal guapos y guapas de Roblox, sean todos bienvenidos a un nuevo video mas Aqui en el canal, en esta ocasión yo soy Android y pues sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya saben que estamos trayendo cada vez que salen nuevos trucos, tutoriales, cosas nuevas en Roblox Asi que pues si tu eres nuevo te invito a dejar tu like y suscribirte Y ademas ya saben que tengo 47 mil Robux que los estoy repartiendo entre las personas que se suscriban y dejan su like en cada video Asi que tu deja tu like en este video y suscribete si no estas suscrito Completa esos pasos asi como dice el principio del video y te voy a mandar Robux Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox en el cual pues hay bastante Bueno se vende bastante la verdad se vende bastante Y pues todos los, yo le estoy metiendo ademas de lo mio yo le meto Robux Y de lo que se gana pues se junta un monton de Robux Y si tu dejas tu like en el video, compartes el video con tus amigos Le das a quien compartir y lo compartes con tus amigos Y ademas pues obviamente estas suscrito al canal, yo me voy a estar yendo a los comentarios Y pues les voy a estar mandando 100 de Robux a cada uno que haga eso Osea en ningun canal lo van a ver Asi que pues nada chicos Miren obviamente deben de entrar a mi grupo de Roblox Metensen Y pues lo padre es que cuando yo les mando los Robux desde mi grupo Automaticamente les llega al minuto, al segundo Y pues Lo padre es que cuando yo les mando los Robux de mi grupo chicos Les llega instantaneamente Y ya lo pueden utilizar Osea los pueden gastar en lo que ustedes quieran Asi que pues nada Vamos a darle ahi 100 Robux Como les digo me voy a poner y le voy a mandar 100 y 100 y 100 y 100 A todos los que participen Asi que pues nada chicos Participen Y pues nada chicos no me enrollo mas Y pues muchos me han preguntado gente El día de hoy les traigo un video pues bastante Que me lo habían pedido bastante chicos Y muchos me han preguntado De que que paso con los codigos de Roblox Los promo codes Y pues muchos dicen Android es que ya no van a salir promo codes nuevos Android Que ha pasado Han salido puros eventos Y nada de promo codes Bueno Dejenles explico chicos Pues como saben chicos La pagina de promo codes Esta es la pagina de promo codes nueva Porque se actualizo Y pues Quiero mencionarles chicos Que dicen Android es que ya ahora solamente Aparece ahí credito disponible Osea ya solamente se pueden canjear tarjetas de regalo Y cosas asi Pues quiero decirles chicos De que no Esta pagina Se hizo una Se puede decir que se juntaron Todas las paginas Donde estaban canjeandose codigos Y pues se hizo una sola pagina Donde se puede canjear todo Incluso chicos Aqui te dice Como canjear los codigos Osea Todas las cosas que se pueden canjear aqui Aqui te las dice Se pueden canjear Objetos virtuales Codigos de objetos virtuales Osea juguetes Tarjetas de regalo Y Codigos promocionales Que son los promo codes Entonces Si nosotros le damos ahi Te explica como canjear un promo code Y ahora Como pueden ver El tutorial se actualizo Y nos aparece De que ahora se canjean en esta parte Solamente tienes que poner el codigo Y se canjean ahi Por eso Muchos se estaban preguntando De que si que pasa Que si que paso Es de la misma forma chicos Y Pues la verdad Esta bastante genial De que pues Osea A lo mejor para ellos Es mucho mas sencillo Y pues Todo lo pusieron en una sola misma pestaña El dia de hoy chicos Les quiero decir De que Han pasado bastante Semanas Osea Dias 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 Que no han salido promo codes Lo cual Vuelve cada vez Que va a salir Osea Cada vez se vuelve mas Se puede decir que caliente Se puede decir De que va a salir un promo code nuevo Porque Porque lleva bastante El periodo de un promo code a otro Y ya saben que cuando Roblox deja un tiempo Sin salir un promo code Es porque esta planeando O esta Haciendo algo muy perron Osea Ya saben cuando Deja de salir De repente salen accesorios de oro De repente salga algo muy genial O de repente sale como una rafaga De promo codes Y sacan un monton de promo codes Por lo cual chicos Muchos me estaban preguntando De que si como Es de que yo me entero Cada vez que salen nuevos promo codes En Roblox Pues nada chicos Les quiero decir De que en la descripcion Gente Les voy a estar dejando un link Eh Bueno Se los voy a dejar como ejemplo En el video de ayer chicos Aquí dice Robux Aquí en el video de ahorita Que están viendo Les voy a poner promo codes Aquí En la descripcion También se los voy a poner Promo codes Aquí Y ustedes solamente Le dan click Gente Y los va a estar mandando Y los voy a estar mandando A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde pues Los va a mandar A este tutorial De como canjear promo codes Junio 2022 Y pues nada chicos Este es un tutorial Que pues Ustedes lo pueden ir incluso a ver Te habla de todo lo que ha pasado Sobre los promo codes Como es de que sigan funcionando Y como es de que Se surgieron en Roblox Y etc Y porque se están tardando Así que pues nada Los invito a leer el tutorial Y Le dan aquí en la lista De promo codes activos Y chicos Los va a mandar directamente A una lista Completamente oficial Donde están todos los promo codes Que están funcionando Que se mantienen activos En Roblox Y cada vez que sale un nuevo promo code Se agrega en esta lista Así que bueno Ustedes solamente pueden ir Y copiarlo De repente Han estado saliendo promo codes Muy raros Miren este Que está aquí Aquí se mira Que son números Y así O sea Los promo codes Cambiaron un poco su formato Y pues Ahí los van a estar viendo Incluso Se especula chicos De que pueda llegar a salir Un promo code Que de algún Robux Y cosas así Así que pues nada chicos La verdad es que se vienen Cosas bastante épicas Por otro lado chicos Quiero decirles Que les parece Si nosotros Regalamos promo codes Pero de Robux O sea Ya saben chicos Que pues Podemos hacer la dinámica Chicos De comprar tarjetas De regalo De Roblox Que pues se pueden comprar aquí Y regalárselas a ustedes O sea Darles los códigos A ustedes Como promo codes Que les parece chicos Les gustaría Deja tu like En este video Si te gustaría Deja tu like Y comenta en este video Si te gustaría Y lo voy a hacer En el próximo video Así que pues nada Deja tu like Espero haber mucho apoyo Y pues Estén pendientes De todos los videos Que se vienen cosas Bastante buenas Adiós Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer